muy buenas qué tal estáis bueno bienvenidos a Hispacuarium a una de nuestras tiendas de confianza y hoy estamos aquí porque venimos a por este increíble pez en la Canturus leucosternon Hispacuarium es una de las tiendas que más frecuentamos para comprar peces para comprar corales y además es la tienda que hizo nuestro proyecto desde el principio la que diseñó nuestro acuario y la que lo llevó a cabo además como habéis podido ver en otros vídeos del canal también nos fabricó y nos instaló la zona seca la zona auxiliar que hemos incorporado al lado del acuario para poder tener todo el apartaje electrónico y así evitar salpicaduras humedad y deterioro de los sistemas electrónicos la tienda está en Valdemoro provincia de Madrid y como veis pues tiene una zona de coraleros una zona de invertebrados y luego una batería enorme de peces por si esto fuera poco tiene una zona muy muy bien preparada de cuarentenas de peces de llegadas de importaciones etcétera veníamos a por el leuco pero también hemos picado con una catalafilia y fijaos en este detalle que nos vamos de la tienda con el dip hecho es un servicio que tiene jose y des parasita el coral antes de que traíbes a tu casa un detallazo vamos hemos querido grabar muchas tomas de la entrada del leuco en el acuario para que veáis todo lo que puede llegar a suceder o lo que nos ha sucedido a nosotros metiendo una canturus leucosternon en un acuario bastante grande de 600 y pico litros pero en el que hay otro cirujano en este caso un de la soma flavescens una de las características de los peces cirujano es que son muy territoriales y pueden ser muy agresivos con cirujanos que vienen después sobre todo en este caso en el que el flavescens ha estado casi un año solo en el acuario muchos meses y él siente que uno que llega nuevo viene a quitarle territorio ya sea sitio donde dormir ya sea comida y por eso se pone de una forma bastante agresiva aunque el leuco es un pez muy habitual y los acuarios tiene una dificultad y es que como muchos acanturus son muy propensos al punto blanco también el hecho de que sea muy habitual pues al final lo hace menos exclusivo pero para nosotros su coloración su expresión es inigualable es nuestro pez favorito por eso no queríamos dejar de tenerlo en nuestro sistema aunque el acuario es grande somos conscientes que el aquascape imposibilita tener muchos cirujanos ya que no hay muchos sitios muchos recovecos donde dormir y esto podría conducir a que los peces sufrieran algún tipo de estrés así que hemos decidido meter estos dos y no tener ningún cirujano más lógicamente nos encantaría pues naso elegans estrigosus otros peces muy bonitos como el aquiles pero preferimos evitar riesgos y tener a todos los peces sanos y bien pusimos la pinza con alga nori porque sabemos que a los cirujanos le gusta mucho y concretamente al flag estén le encanta siempre le damos alga nori para intentar distraerlo parece que tuvo un poquito de efecto no recibió mal al leuco pero enseguida empezó a ponerse un poquito bravo si os dais cuenta la aleta dorsal la tiene súper súper tensa súper recta y diciéndole a la canturus que este sitio es suyo que lleva aquí casi un año él solo y que que viene a hacer no al principio era sólo algún marcaje pero luego por la noche bueno si os dais cuenta tenemos el acuario muy azulado porque ya están a punto de apagarse las luces también quisimos hacerlo así para para aprovechar que vamos a pagar a las luces los peces pudieran descansar y distraerse un poquito algún marcaje era esperado pero vimos ya persecuciones un poco agresivas así que decidimos bajar al flag estén salzón para intentar quitarle esa territorialidad y evitar que alguno de los peces o los dos sufrieran alguna infección fruto de la depresión del sistema inmunitario gracias a que tenemos al flag estén muy acostumbrado darle al ganori con la pinza del imán fui dirigiendo la pinza hacia la trampa de aqua medic y lo pude capturar en menos de cinco minutos con lo cual el pez tampoco sufrió un gran trauma de estar de persecuciones de capturas y demás una vez lo teníamos en la trampa nada lo bajamos al zoom y lo hemos tenido durante un día en el zoom le hemos dado al ganor y en el zoom y le hemos dado también mástic inmuno el mástic inmuno es esta fórmula del mástic fisker y hemos querido volver a utilizarlo de forma preventiva antes de que los peces sufrieran ningún tipo de enfermedad mientras hemos tenido al flag estén se en el zoom el leuco ha estado arriba en la urna tranquilamente comiendo de todo paseando se lo hemos visto muy a gusto muy lustroso con vamos un aspecto fenomenal y el flag estén que era el dueño del riz pues creo que hemos podido quitar un poquito esa territorialidad de sentirse el dueño del feudo hay que reconocer que nosotros con este leuco hemos jugado con mucha ventaja porque no hemos comprado el primer leuco que venía de una importación que ha llegado a una tienda estaba dos días y ha venido a casa no 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 nosotros le propusimos a jose que tuviera durante un tiempo largo el pez en una urna grande que pudiera el pez nadar que le pudiera acostumbrar a la alimentación que queríamos que principalmente era el mástic y así lo ha hecho jose pero es que además ha estado a una sanidad de 1026 y esto es una ventaja porque no hay un choque de aclimatación desde el acuario de jose al nuestro además el pez se ha acostumbrado a ver gente pasar se ha acostumbrado a la vida entre cristales y esto aumenta las probabilidades de éxito al meter un pez que ciertamente es delicado y con el que no queríamos fallar así que muchas gracias a jose por darle ese trato y por acostumbrarlo también a comer mástic desde el primer día 24 horas después lo que hemos hecho es capturar al al flavestens como veis con la catch ball de aqua médica ha sido muy sencillo y lo hemos devuelto a la urna hemos puesto una pinza con el ganor y para que los peces se distrajeran y el recibimiento pues ha sido muy distinto al de la otra vez lógicamente ellos tendrán sus más y sus menos para repartirse el sitio donde dormir y para que uno le demuestre al otro quién es el jefe de la jerarquía pero lo que creo que hemos evitado es un acoso y un un abuso de poder por así decirlo y bueno pues después de este experimento de bajar al pez durante 24 horas al zoom además me gusta lo de bajarlo al zoom porque al final la calidad de agua es la misma no es como traspasar al pez a otra urna y me gusta más esto que lo de meter al pez en una cajita de metatilato dentro de la urna porque en mi opinión en ese pequeño espacio se puede llegar a estresar sin embargo en nuestro zoom pues tiene casi 200 litros para el sol es una alegría ver a los dos peces comer juntitos aquí de la misma pinza y aunque no se puede cantar victoria todavía porque es muy pronto pero estamos contentísimos y como digo nuestra pretensión es la de tener estos únicos dos cirujanos ya meteremos más peces pequeñitos ya meteremos algún labrido más algún gobio pero cirujanos sólo estos dos además en nuestra opinión hacen un tándem de colores muy bonito porque como el flavestense es totalmente amarillo y el leuco tiene esa franja amarilla pero la combina con el azul con el negro con el blanco pues creo que queda muy pero que muy bien estamos estamos muy contentos lo malo del leuco de los acanturus en generales que son peces muy propensos a que tocar en irritan pero esperamos que encontrándose bien manteniendo una buena calidad de agua pues el pez se encuentre en perfectas condiciones siempre os iremos actualizando el estado de los peces en los próximos días ojalá vaya todo tan bien como parece que va a ir y si vais a incorporar algún cirujano o un cirujano en acuarios que ya tenéis más espero que lo hagáis con éxito si utilizáis esta fórmula y si tenéis algún truquito extra pues dejarlo en los comentarios y así aprendemos todos un abrazo muy fuerte bueno y y y y y